¿Qué mejor que recibir a nuestro invitado que viene a hablarnos de cine, Pedro Zuluaga, jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que inicia este 28 de febrero. Pedro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Paola? Debe usted tener en este momento muchísimo trabajo, pero es que este es un festival que cada vez se consolida más de Colombia para el mundo, hay que decirlo así. ¿Qué viene en este festival? Bueno, 140 películas, vienen tres tributos especiales a una grandísima actriz, bueno, dos grandísimas actrices, la británica Tilda Swinton y la española Maribel Verdú. ¡Guau! Un tributo también muy particular, muy especial a un director francés, Bruno Dumont, de un cine muy fuerte, muy naturalista, muy vehemente en su representación del sexo y la violencia. Y vienen seis competencias, cuatro de ellas iberoamericanas, es decir, una carga realmente importante de estímulos para los sentidos. Es un festival que nosotros hemos querido proponer una programación muy desafiante realmente, una programación que va en contravía de lo que se ve en las salas comerciales. Es el propósito de un festival, como que ofrecer de verdad una alternativa al cine que se ve normalmente y mostrar que el cine puede tener muchas más posibilidades de idiomas, de culturas, de temas, de enfoques. Pero Adrián, Paula decía, comenzando su pregunta, que este festival que sigue subiendo cada vez más, que suele ser un lugar común esa frase, pero en el caso del Festival de Cartagena es literal. Yo me acuerdo lo que era el Festival de Cartagena hace 15 años y lo que es hoy, y son dos eventos totalmente distintos en cobertura, calidad, convocatoria de gente, capacidad de atracción de figuras. ¿Usted cómo resumiría en dos frases esta revolución que ha tenido el Festival de Cartagena y sobre todo cómo nos ven en Iberoamérica? Bueno, yo creo que es la continuidad de un equipo, ¿no? Bueno, la llegada de Lina Rodríguez a la gerencia y ahora a la dirección general ha consolidado un propósito de ciudad y un propósito también que tiene que ver con el cine colombiano, porque el festival antes que nada es la vitrina más importante del cine colombiano, porque a Cartagena llegan programadores, llegan curadores de festivales, llegan agentes de ventas, y eso realmente es un propósito de todo el cine colombiano, de todo el sector cinematográfico que se ha comprometido con el festival y que en los últimos años ha tenido la fortuna además de tener un criterio editorial, primero con Mónica Wagenberg, que llega en el 2011 y luego reemplazándola en el 2015 Diana Bustamante, y eso le ha dado un sello característico al festival y un carácter, y los festivales se reconocen por su carácter, o sea, porque tengan una personalidad, y hoy por hoy creo que el sector cinematográfico iberoamericano reconoce en Cartagena una personalidad, con la que la gente puede estar de acuerdo o no, pero ahí se sabe que se va a encontrar un cine de muchos riesgos, se van a encontrar apuestas fuertes y se van a encontrar además un balance, porque no con eso estamos negando el glamour del cine, ni los aspectos festivos, pero es un equilibrio entre esa capacidad herencial y ese criterio que tiene la programación. Exactamente. Mire, este nos acaba el tiempo, pero no puedo despedir a nuestro invitado sin recomendarle a la gente que visite la página oficial del festival, porque ahí la programación está absolutamente bien dividida y uno encuentra de verdad que hay cine para todo público, para todos los gustos. Está allí, la gente debe ingresar a dónde. Sí, es www.fixifestival.com, ahí están todos los programas, las seis competencias, los tres programas especiales, los tres tributos a Tilda Suyentor, Maribel Verduro, Bruno Dumont y la retrospectiva de Glauber Rocha, es decir, hay una combinación de sugerencias y de estímulos, insisto en esa palabra, porque creo que lo que estamos proponiendo es una fiesta para los sentidos. Y quiere que le cuente, yo ya escogí una de las mías que no me voy a perder. En las galas especiales va a estar Cóndores, uno entierran todos los días, esta película va a estar en versión restaurada y yo me la voy a ir a ver. A Pedro, a Pedro, a Adrián Zuluaga, jefe de programación de este festival de cine de Cartagena, muchas gracias por haber estado aquí, estábamos todos muy pendientes, buenas noches. Muchas gracias.